Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Desde este momento les contaremos las noticias legislativas ocurridas esta semana en la Cámara Alta del Congreso de Colombia Amables oyentes, bienvenidos a Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República Hoy domingo 18 de septiembre en cabina les saluda Maritza Pardo Y quien les habla Fernando López, periodistas de la Oficina de Información y Prensa Un feliz día para todos, Maritza muy buenos días Fernando muy buenos días y como estuvo el detalle del amigo secreto Muy bien gracias a Dios, como me le festejaron a usted este día tan especial para los amigos y para los amores Muy bien Fernando, todos los centros comerciales llenísimos y filas terribles para hacer compras Que bueno, que se manifieste de una forma tanto material pero también sentimental Y obviamente escuchando Voces del Senado en esta fecha tan especial de amor y amistad Fernando y como se dice entremos en detalle Voces del Senado es una iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano Primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galvis Segundo vicepresidente, Iván Leonidas Name En la secretaría general, Gregorio Eshaz Pacheco Y en la dirección administrativa, Astrid Salamán Carraín Producido por la Oficina de Información y Prensa Con la dirección de Diego Monroy Y la edición de Jorge Gutiérrez Bienvenidos Voces del Senado Estos son los hechos más representativos sucedidos en la semana anterior aquí en Voces del Senado En primer debate se aprobó en Comisión Primera Proyecto que prohíbe la adopción de menores por parejas homosexuales La iniciativa es autoría de la senadora Vivian Morales Y contó con el respaldo de más de 2.000 firmas La problemática de habitantes de calle fue tema de análisis en la Comisión Séptima de Senado Al debate asistieron autoridades locales y nacionales Aprobado proyecto de ley que permite acceder a la pensión cuando se cumple la edad de pensión 57 años para las mujeres y 62 para los hombres Estos y otros temas legislativos hoy en Voces del Senado Voces del Senado Mil gracias a todos los oyentes que se unen en todas las emisoras a nivel nacional Con Voces del Senado Luego de varios debates y audiencias los miembros de la Comisión Primera Aprobaron con 10 votos a favor y 2 en contra El proyecto de ley que reglamenta la adopción de menores Y propone que los colombianos decidan en las urnas Quien tiene el derecho a adoptar La autora del proyecto es la senadora liberal Vivian Morales El Congreso como representante del pueblo no podía cerrarle la puerta a esa solicitud Del pueblo colombiano de que sea consultado para el tema de la adopción para los niños que no tienen familia ¿Cómo quedó finalmente la pregunta? La pregunta quedó tal como se firmó por parte de los ciudadanos en la justificación de la iniciativa Únicamente se incluyó lo que estaba ya en la justificación que fue firmado Que aclaraba que es para los niños que no tienen familia Que lo dice el formulario que se firmó con los ciudadanos El tema que se propone aquí es que los niños que no tienen familia Necesitan un referente de paternidad y maternidad Y por eso se considera que debe ser la pareja heterosexual Conformada por hombre y mujer la que adopte los niños que no tienen familia Su copartidario Juan Manuel Galán Y quien votó en contra del proyecto señaló que está retrocediendo con dicha aprobación Pues que el estado de opinión no puede primar sobre el estado de derecho Y que las minorías, cualquiera que ella sea, tienen el derecho a ser reconocidas A avanzar en su proceso de derechos Y pues si nos remontamos a la frase de Martin Luther King De que aspiraba a que sus hijos fueran juzgados por el contenido de su carácter Y no por el color de su piel Pues aquí, como 40 años después, estamos retrocediendo en esa afirmación Y juzgando a las personas por su orientación sexual Si tienen la condición o no para adoptar niños Pero además estamos incluyendo a los solteros Y estamos penalizando a las familias extendidas Que en este país las madres solteras representan más del 34-35% ¿Qué pasa con las víctimas de la guerra? Con los huérfanos Con las familias que han tenido que hacerse cargo de niños Como los tíos, las tías, los primos, las abuelas A todas esas personas las estamos penalizando Y les estamos diciendo que su familia no tiene valor Ni tiene sentido en la sociedad Como una victoria, a la democracia catarrogó la aprobación del proyecto Carlos Alonso Lucio Vocero del Comité del Referendo contra la Adopción de Menores por Parejas Homosexuales Es un primer gran paso de victoria en relación con una iniciativa que es popular Con una iniciativa que es ciudadana Con el derecho del pueblo a decidir sobre sus aspectos fundamentales Por encima de cualquier poder derivado del pueblo mismo O sea que es hoy, primero, una victoria de la democracia Segundo, una victoria de los padres de familia De las personas que creen en la necesidad de una estructura familiar Es una victoria de los niños de Colombia En el sentido de que ellos van a tener la mejor posibilidad De familia para poder acogerlos en su desarrollo O sea que hoy ha ocurrido algo muy importante Pienso que la Comisión Primera del Senado Mostró una altura extraordinaria en el debate Se controvirtieron tesis Y finalmente hubo democracia en la decisión Por su parte, la senadora Claudia López del partido Alianza Verde Señaló que esta iniciativa viola los derechos de los menores Entre otros derechos Este referendo, además de violar el derecho fundamental de los niños a una familia Además de violar los derechos de solteros, viudos y separados A postularse ante un trámite en el Estado Para que los evalúen en igualdad de condiciones Evidentemente discrimina a las familias de Colombia Decide que hay unas familias Una, de hecho, solo una Que es idónea para adoptar Todas las demás Las madres solteras, los padres solteros Los viudos, los separados, etc. No son, no son idóneos De manera que aquí se violan No uno, no dos Sino tres derechos fundamentales Tres Es difícil encontrar un proyecto de ley Que logre tal nivel de violación de derechos fundamentales en un par Este lo logra Por su parte, el presidente de la Comisión Primera Senador Carlos Fernando Motoa Del partido Cambio Radical Señaló que no se recibió tipo de precisión Para la aprobación de dicho proyecto Nunca recibí ninguna llamada de vicepresidente ni del gobierno Nadie ha tratado de motivar la votación en un sentido o en otro Tenemos discrecionalidad, libertad y así actúa el Congreso de la República Tengo que refutar esa afirmación Y me parece muy lamentable que el debate se lleve a estos anuncios Que verdaderamente no se identifican con lo que fue un debate ponderado, tranquilo, profundo Cerca de un mes estuvo la Comisión Primera dedicada a tramitar esta iniciativa popular El debate y discusión de este proyecto de ley que prohíbe la adopción de menores por parejas homosexuales Continuará en plenaria de Senado para luego pasar a la Cámara de Representantes Debates de control político en comisiones Por estos días, habitantes de varias ciudades del país se están viendo atemorizados debido a la situación que se presenta con los habitantes de calle Por eso, el presidente de la Comisión Séptima, Edison Delgado Y el vicepresidente Honorio Miguel Enríquez Llevarán a cabo un debate de control político en esta célula legislativa Con el fin de analizar la política pública social para la atención de habitantes de calle El senador Delgado señaló que son preocupantes las cifras porque demuestran la grave problemática social que se está viviendo La situación de Colombia es crítica cuando uno la observa en el contexto de toda Latinoamérica mundial Más de 30.000 habitantes de la calle es una situación bastante delicada Principalmente en las ciudades emblemáticas nuestras, la vivencia es mucho más fuerte Inclusive cuando uno observa todo ese panorama mundial Pues está muy ligada a toda esa problemática que tenemos nosotros de desigualdad, de falta de oportunidades Y algunas estadísticas de las Naciones Unidas son muy contundentes En el mundo tenemos más de 100 millones de personas en el mundo en situaciones de habitantes de la calle Una cifra bastante aterradora, pero esa es la realidad de lo que estamos viviendo Además de tener casi aproximadamente 1.6, 1.7 billones también de habitantes sin vivienda La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Explicó los diferentes programas que ha implementado dicha entidad Para atender a los niños, niñas y adolescentes que habitan en la calle Señaló que junto con el DANE se caracterizará el número de habitantes de calle que hay en Colombia En el censo que se llevará a cabo a final del año o principio del 2017 Respecto a los servicios sociales para esta población El Ministerio de Salud y Protección Social, el ICBF y algunos entes territoriales Cuenta con la siguiente oferta de servicios especiales Diseño de servicios sociales desde el Ministerio de Salud y Protección Social Con el propósito de diseñar o reorientar los servicios sociales de manera conjunta con las entidades territoriales El Ministerio de Salud y Protección Social ha recopilado las experiencias de las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla Frente a la atención del habitante de calle Adicionalmente, este ministerio expidió la resolución 55.12 del 2013 En la que establece la variable de registro para esta población Servicios sociales para niños, niñas y adolescentes en situación de vida de calle desde el ICBF No obstante, la labor del líder de la implementación de la política pública de esta población En cabeza del Ministerio de Salud El ICBF como máximo prestador de servicio público de bienestar familiar Cuenta con diferentes modalidades de atención enfocada a la prevención y protección de los niños en situación de vida en la calle Que buscan el reconocimiento, la garantía, protección y restablecimiento de sus derechos Esta problemática se está viviendo desde hace muchos años y no se ha hecho nada para solucionarlo Expresó el senador Jorge Iván Ospina del partido Alianza Verde He aquí un grupo importante de ciudadanos y de ciudadanas Que en las principales ciudades de Colombia Sufren, sufren de manera sistemática La exclusión, el marginamiento, la estigmatización He aquí a hombres y mujeres Que no tienen la oportunidad de tener una vida digna Pero también he aquí a hombres y mujeres Que producto de la drogadicción y de la exclusión Generan grandes problemas a la sociedad Lo que tenemos de por medio es un problema no pequeño Ni siquiera se trata de un tema casual Y no se trata de un tema únicamente ahora asociado a lo que ha ocurrido en el Bronx Si nos miramos hacia atrás Se trata de un tema de que por lo menos llevamos tres siglos con él Y la sociedad colombiana no ha sido capaz de solucionar Luis Gonzalo Morales Sánchez, secretario de Salud de Bogotá Señaló que la mayoría de habitantes de calle que hay en la ciudad Consumen sustancias psicoactivas Indicó además que el 40% de ellos proviene de otras regiones del país Más del 92% de los habitantes de la calle que hay en Bogotá Son consumidores de sustancias psicoactivas Y están en la calle pues por muchas otras circunstancias No es solamente un problema de libre desarrollo de la personalidad De querer vivir en la calle porque es muy bueno vivir en la calle No, están en la calle por un fenómeno de consumo de drogas Como lo decía la doctora Cristina De ruptura con los lazos familiares De ruptura luego con los lazos sociales Y terminan en la calle consumiendo sustancias psicoactivas Cerca del 40% de los habitantes de la calle que hay en Bogotá Vienen de otras ciudades del país Bogotá se ha vuelto en un lugar receptor De este tipo de ciudadanos No podría atreverse a decir que aquí lo que hay Es una nueva estrategia del narcotráfico De volcar sus esfuerzos hacia el Como dicen los economistas Hacia el mercado interno Voces del Senado Hoy domingo propicio para levantarse temprano Hacer deporte y actividades productivas Y por supuesto escuchar voces del Senado En plenaria del Senado La senadora Maritza Martínez Del partido de la U Presentó una constancia Donde expone la situación Que están viviendo los habitantes de departamentos Como Arauca, Casanare y Bichada Debido al paro armado que realizan las guerrillas del ELN Hoy el comercio, el sector educativo Y las vías de estos departamentos De algunos de estos departamentos Se encuentran paralizados La zozobra está justificada El ELN atentando contra la vida Y los bienes de la población civil araucana Incineró en el municipio de Sarabena Tres motocicletas Pertenecientes a madres de familia Quienes se encontraban llevando A sus hijos al colegio A raíz de esto Y con el propósito de proteger La integridad de los estudiantes El gobierno departamental Decretó la cancelación de clases En todo el departamento de Arauca Hasta que finalice el paro Hoy 54 mil estudiantes Se encuentran afectados Adicionalmente Se ha reportado Que a raíz de los bloqueos Las amenazas La zozobra Imperante en este departamento Se presentan dificultades Para el transporte De pacientes Que requieren Con urgencia Diálisis Por lo anterior El gobernador del departamento Solicitó ayuda Al ejército nacional Para que mediante El uso de helicópteros Pudieran evacuar Los pacientes Que requieren Este delicado tratamiento La congresista Martínez Solicitó a las autoridades Nacionales Y al Ministerio de Defensa Reforzar la protección A los ciudadanos Y no permitir Que las guerrillas Del ELN Generen este tipo De afectaciones Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado Con toda la información Legislativa Ocurrida esta semana En la Cámara Alta Del Congreso Para el Partido Alianza Verde La transparencia Es una prioridad Pues la paz También significa Derrotar la corrupción Así lo señaló En plenaria de Senado La senadora Claudia López Luego del hundimiento En la Cámara De representantes Del proyecto De ley de transparencia Y rendición De cuentas El cual buscaba Crear canales De información Transparente Y un procedimiento Público Y participativo De elección De altos funcionarios Por parte del Congreso Este Senado Aprobó En la legislatura Pasada Esa ley Y en el último debate En plenaria de Cámara La hundieron La volvimos a erradicar Porque además Es una iniciativa De autoría De la bancada verde Pero acompañada Por senadores De todas las bancadas Y hoy En primer debate En la Cámara De representantes Volvieron a hundirla Es francamente lamentable Y ese es el tipo De espectáculos Que acaban Con la imagen De este país Y en particular Con la imagen De este Congreso De manera pues Que a los ojos De los ciudadanos Resultó más fácil Desarmar a la guerrilla De las FARC Que aprobar una ley De transparencia Legislativa En la Cámara De representantes Entonces es francamente Deleznable De la terna Asimismo La congresista López Solicitó Una selección Transparente De la terna Que será enviada Para la elección De la Comisión Nacional De Disciplina Judicial Porque se aproxima La elección Que le corresponde Al Congreso En pleno De las ternas Enviadas Para la elección De Comisión Nacional De Disciplina Judicial Como de las pocas Cosas que quedaron Vigentes De la ley De equilibrio De poderes Esas ternas Deben ser enviadas Por el presidente Tres ternas Y por el consejo Por la sala Administrativa El consejo Superior De la judicatura Otras cuatro Lo que quisiéramos Pedir presidente Es que esa elección Aquí en el Congreso Se haga con plena Garantía De transparencia De publicidad De legalidad Por lo cual Estamos proponiendo Que cada una De las cámaras Publique las hojas De vida De quienes Vengan ternados Que se hagan Audiencias públicas Y preguntas A los ternados Para que podamos Evaluar su trayectoria Y sus hojas de vida Que los ciudadanos Puedan ver Y también hacer Preguntas E intervenir Y que a partir De ese proceso Meritocrático Y transparente Se tome una decisión Proyectos de ley Que inician su trámite En el Senado Y continuamos Con más noticias Proyectos de ley Que inician su trámite En el Senado De la República Un proyecto de ley Que permitirá dotar A los alcaldes Y juntas metropolitanas De normas Que les permitirán Reorganizar El servicio público De transporte terrestre Automotor colectivo De pasajeros A nivel distrital Metropolitano O municipal Presento el senador Conservador Jorge Hernando Pedraza Ha quedado radicado El proyecto de ley Número 146 Que tiene como propósito Hacer una reglamentación De sistema de transporte De pasajeros colectivos En las ciudades Hoy tenemos muchos problemas Y además hay que articularlos Con los sistemas integrados De transporte público Y además buscar su autosostenibilidad Para evitar mayores costos Vía tarifas a los usuarios Creo que con esto Estamos haciendo Una reglamentación Una reorganización Y generando Un esquema Y una estructura Legislativa Que permita Que el transporte público Colectivo De pasajeros En las ciudades Tenga organización Tenga orden Tenga reglamentación Y pueda desde luego Naturalmente Prestar un mejor servicio A las ciudades Esperamos pues El apoyo de todos los senadores De este proyecto Que además es urgente Y es inminente Y es necesario Para el transporte En las grandes ciudades Voces del Senado Esta semana En la plenaria Se aprobaron Varias iniciativas Una de ellas Permite adelantar La pensión Cuando se cumple la edad Y se lleve cotizado 800 semanas La iniciativa También contempla Que de la mesada Pensional Se le seguirá Descontando Hasta contemplar Aquellas semanas De cotización Que quedaron pendientes El proyecto Fue presentado Por la bancada Del partido Centro Democrático En cabeza Del senador Álvaro Uribe Vélez Una de las causas De la baja cobertura Pensional de Colombia Es la informalidad Otra Que los trabajadores Piensan que La edad de retiro Es muy tarde Y que no alcanzan A pensionarse Y otra Es Los colombianos Piensan que El número de semanas Para la garantía De pensión mínima Es exagerado 1.150 semanas Entonces En el razonamiento Popular Se dice ¿Para qué me afil? Jamás voy a ajustar 1.150 semanas ¿Qué se hace aquí? Aquí se dice Que cuando una persona Cumpla La edad de retiro De pensión Haya cumplido Apenas Con 800 semanas De cotización Se le garantice La pensión mínima Solamente Para la mínima Para el sector De menores ingresos Y entonces De las mesadas Que le paguen Le vayan Descontando Las cotizaciones Que hubieren Quedado faltando Esa es la esencia De este proyecto Voces del Senado En Voces del Senado Pildoritas Para la memoria ¿Pero qué requisitos Se debe cumplir Para acceder A la pensión? Edad Y tiempo De cotización Los cuales varían De acuerdo A la norma Aplicable Por eso Respetado oyente Es muy importante Que usted conozca Los tipos de pensión Y cuándo La debe solicitar Para lo cual Debe tener en cuenta Lo siguiente El artículo 33 De la ley 100 De 1993 Modificado Por la ley 797 De 2003 Establece Que una persona Afiliada Al régimen De prima media Tendrá derecho A la pensión De vejez Siempre y cuando Cumpla los siguientes Requisitos Haber cumplido 57 años De edad Si es mujer O 62 Si es hombre Haber cotizado Un mínimo De 1300 Semanas En cualquier Tiempo Los colombianos Deben reunir Los dos requisitos Para acceder A la pensión De vejez Seguimiento A proyecto De ley Y muchas gracias A todos los oyentes Por continuar En la sintonía De Radio Nacional De Colombia Aquí en el programa Voces del Senado Con ponencia La senadora Paola Holguín Del partido Centro Democrático Pasó su cuarto debate Para convertirse En ley de la república El proyecto de ley Que busca Que el gobierno Nacional Entregue Un informe anual Sobre el desarrollo Avance Y consolidación De los acuerdos Comerciales Ratificados por Colombia El ministerio Presente informes Anuales Al congreso Sobre los avances De los TLC Adicionalmente Que estos tratados De libre comercio Sean socializados Con los gremios Y la ciudadanía Este tema Es importante Porque nosotros Hemos pedido Que se esté evaluando La política pública Y cómo van avanzando Los acuerdos Se sacó De este acuerdo El tema De los tribunales De arbitraje Porque rompía La unidad De materia Que lo único Que busca Es que se esté Evaluando Anualmente Los tratados De libre comercio No para renegociar Pero sí Para ir redireccionando La política pública En estos temas Para poder Aprovecharlos mejor Y que se socialice Con gremios Y sindicatos También A un paso De convertirse En ley de la república Está el proyecto De ley Que declara Patrimonio cultural Y material De la nación La celebración De la semana santa De la parroquia Santa Gertrudis En la magna De envigado Antioquia Dicha iniciativa Contó con la ponencia Del presidente Del congreso Senador Mauricio Liscano Voces del senado Muchas personas Son escuchadas En plenaria De senado Asimismo Se escuchó En la semana anterior A varias madres Comunitarias Procedentes De diferentes Regiones Del país Quienes expusieron La justificación Por la cual Se pueden ir A paro Así lo expresó Olinda García Presidenta De Sintra Siovi Nosotras Las madres Comunitarias A nivel Nacional Nos encontramos Nuevamente Abocadas A una Convocatoria A un paro Nacional Este paro Nacional Es debido Al fallo Que profirió Los medios De comunicación Para 106 Madres Comunitarias Que a la fecha De hoy No sabemos Cómo es Este fallo Porque Todos los medios De comunicación Y hasta el mismo ICBF Lo han interpretado De su manera Y nos están diciendo A todas las madres Comunitarias Que pensemos Primero De ir a recibir Ese fallo ¿En qué? Que si nosotras Le cobramos Al Estado El tiempo Laboral Y lo de pensión El programa De bienestar Familiar Se va a acabar Yo no creo Esto Y yo quiero Hacer De verdad Alusión Porque los funcionarios Están hablando Con las madres Comunitarias Diciéndole esto Y yo digo Vuelvo y repito Lo mismo que Dije hace 20 días También en un debate Público ¿Por qué se va a acabar El programa? ¿Por qué el Estado No tiene plata Para todas estas Madres comunitarias Que le hemos dado 30 años Al programa En cuidar En temer Nuestros niños De la comunidad En nuestra casa Voces del Senado Tu compañía En esta mañana Del domingo Es Voces del Senado Por Radio Nacional De Colombia Y también pasó A tercer debate El proyecto de ley Que busca Declarar Patrimonio Cultural De la Nación El Torneo Internacional De Contrapunteo Y Voz Recia Conocido con el nombre Cimarron de Oro Y además Se reconozca El folclor llanero Como expresión Autóctona De los llanos colombianos El cual contó Con la presencia Del senador liberal Jaime Durán Barrera Y autoría Del senador Jorge Pietro Del partido Alianza Verde Quien destacó Las bondades Del proyecto El torneo Internacional De Contrapunteo Y Voz Recia Es para los llaneros Lo que el festival Vallenato Es para Este gran importante Sector de la costa El cimarrón de oro Se crea En los años 80 Cuando llegan Las compañías Petroleras allí Y miles De personas De otros lugares Del país Se desplazan Hacia los llanos Del Casanare Y de la Arauca Y estaban Acabando Con nuestro Folclor Que es El Joropo El Joropo Que es Un folclor Que hoy estamos Recuperando Y que ya Ya tenemos Dos Grammys Latinos Y otros dos Propuestos A ese Grammy Y tenemos A John Onofre Ganador De uno de los eventos Más importantes De música En nuestro país Por eso Recoge allí A los expositores Más importantes De Venezuela De Colombia Y de otros países Del folclor llanero Entonces Son tres Artículos Cuatro Artículos El que declara El patrimonio cultural De los colombianos El torneo internacional De contrapuntado Y borrecia Cimarron de oro Que es muy importante Para los llaneros El mejor evento De música llanera De Colombia Y Venezuela Se reconoce El folclor llanero Como expresión autóctona De los llanos colombianos Y se declara Patrimonio cultural De la nación Se reconoce El municipio De Yopal Como lugar de origen Y a sus habitantes Como gestores De este torneo Reduce Reutiliza Recicla Y recupera Tu basura El cuidado Del medio ambiente Es responsabilidad De todos Senado De la república Estamos comprometidos Voces del Senado Respetados oyentes De la radio Nacional de Colombia La radio de todos Voces del Senado Finaliza la emisión Por el día de hoy Los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gov.co Y ver El noticiero del Senado En el canal Caracol Los jueves A las 7.05 de la noche Usted puede opinar Sobre nuestro tema El día A través de las diferentes Redes sociales En Facebook Senado Colombia Y en Twitter Para ampliar más información Escríbanos A prensa Arroba Senado .gov.co Les deseamos Un feliz domingo Un feliz domingo También para ti Maritza Muchas gracias Por acompañarnos aquí En Voces del Senado Fernando Un feliz domingo Para ti Para todos los oyentes Y nos vemos La próxima semana En Voces del Senado Una feliz semana Hasta pronto Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República de Colombia 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 Morris